Señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado, en vivo, 11 y 29, casi 11 y 30. Ha vuelto, primero voy a saludar a la dama, Silvia, ¿cómo estás, Silvina? Bien, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Pero se suma un ministro que estuvo por un tiempo haciendo relaciones, creo que estuvo viajando por el mundo, ¿eh? Exactamente. Estuvo tratando de meter a Malcorra en el lugar de Ban Ki-moon. Ministro Barranuevo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, me encuentro con un trabajo terrible porque Jorjito así me llamó para que lo represente a él. ¿Pero dónde estuvo? En la denuncia, estuve lejos, lo encontré a él de casualidad, me convení conmigo. Escuchame. Andábamos cazando el Paquemón. Andaba buscando el Paquemón. El Paquemón es sensacional. ¿Tenés el, usás, jugás Pokémon Go? Estás loco. El tiempo lo utilizo para conspirar. No, no, tira, no me importa nada. Escuchame, bienvenido, Luis. Quiero dejar esto claro, si la muchachada puede y tiene ganas, el sábado este que vino, el otro... Sábado 20. Sí, nos estaríamos yendo a Catamarca a inaugurar y a entregar las cosas al hospital, Luis. Porque vino Luis a cargo, él dijo, yo voy, me quedo los lunes como ministro, pero ayudamos a un hospital de Catamarca, así que ahí estaremos, y vos también, Sergio. Vamos a ir ahí a comer un chivito. ¿Qué se come ahí? ¿Qué se puede comer? Nada. ¿Cuál es la comida típica del lugar? No, no hay nada. A vos, a Abelín, te comen a vos el hambre que hay. Por el hambre que hay. No, hay todo lo que tiene que ver con la nación de la comida regional, ¿no? Bueno, abramos... En esa zona hay buenos chivitos, aceitunas negras, que es tipo Viagra. Abramos la noche. ¿Cómo anda, Silvina? ¿Estuviste hoy en la mediación? Sí, hoy estuvimos en la... ¿Qué pasó? ¿No se vieron al final? No, era una cosa rarísima, una mediación que no fue mediación en realidad. Lo cierto es que llegamos al departamento, en la sede de la mediadora, nos recibe la mediadora, muy amable, y nos dice, Cristina no quiere verla, ni a Stolvicen, ni a usted, ningún problema. Así que pasamos a una habitación, Dalbón tampoco nunca se juntó conmigo, algo rarísimo, los abogados generalmente se juntan. ¿Vos fuiste defendiendo a Margarita? Claro, exactamente. ¿No sabés cuánta plata les van a pedir, no? No, ahí está el otro tema. No sabemos ni cuál fue el agravio, ni cuál fue el hecho, ni qué es lo que dijimos, porque tampoco se especificó eso. ¿Cómo es cuando...? ¿Es penal o es... Esto es civil. Es civil. ¿No sabés cuánta, Gita? ¿Y vos tenés que ir el miércoles, Edu? Sí, el tema es daño moral. O sea, no sabés tampoco si te vas a ver con Cristina. No sé, yo quiero, ella no sé si va a querer. No, seguramente ocurra lo mismo que acá. Lo cierto es que después que nosotros, como no teníamos claro ni cuál fue el hecho, ni cuál es el monto, lo único que hicimos fue invitarla a que desista de esta ridiculez, obviamente no aceptó, y ahí dejamos constancia, que es algo que tiene que hacerse, de que nosotros íbamos a reconvenir, o sea, íbamos a contra-demandarla en el caso de que nos llegara una demanda, porque recordemos que ella también dijo a Estolvícer que era burra, mala, entre otras cosas. Y fin de la cuestión. Firmamos un acta, ni siquiera para firmar el acta nos vimos, y cada uno se fue el surrum. ¿Y le dijo a la mediadora por qué no quería verse? ¿Cuál era la razón? No, no, tampoco, en ningún momento. Ninguno de los dos dijeron por qué no querían vernos. Entonces fue una mediación que no fue mediación. Una mediación que no fue mediación. Porque la mediación justamente tiene que estar las dos partes cara a cara. Para poder acercarse. Y además uno tiene que saber cuál fue el motivo que le genera un agravio. O sea, para poder mediar. Bueno, acá se ve que ellos no tienen bien en claro cuál es el motivo, porque nunca lo han manifestado. Y el monto hacen como una especie de misterio, que el monto se lo van a decir únicamente al juez, pero en una forma secreta, eso es lo que nos manifestó la mediadora. Y que recién cuando nos corran traslado de la demanda, ahí vamos a poder conocer el monto, una cosa como si fuera un halo de misterio. Vamos a meternos con... hay un montón de cosas para hablar. Con un bolso alcanza. ¿Con un qué? Con un bolso de eso que tiraba alcanza. Alcanza. Escuchame, Luis, estuviste unos días afuera, también lo hiciste por laburo, estuviste viajando con reuniones. No, por enfermedad. Pasaron, tuviste... bueno, pasaron muchas cosas en Argentina, ya volviste, hiciste declaraciones, pero creo que la mesa empiece a charlar con vos, el profe de Pablo, el Ministro de Economía. ¿Qué estás viendo? Tema tarifas. ¿Van a tener que arrugar, van a tener que dar las marchas atrás? Ustedes saben que yo se los comenté a ustedes, apenas salió el aumento de la luz, yo hablé con el Presidente, le llevé dos ejemplos. Ah, lo hablaste a él personalmente, se lo dijiste. Los dos en Olivo, le dije, esto yo creo que no va a caminar, y me contestó, necesitamos plata, y esta semana largo es lo del gas. ¿Vos se lo anunciaste, le dijiste, esto no va a caminar? No, no, se lo digo hoy, se lo dije, el mismo día que salió el aumento de la luz. Disculpame, ¿él te pidió una opinión o se la dijiste para tratar de ayudar como argentino? No, yo lo dije yo. Dijiste, esto no va, Adam. Acá los gobiernos, en la Argentina, donde vos no controlés los precios, la economía se va, la inflación se va, y está ya el gobierno. A partir del momento que vos controlés la economía, puede durar el periodo que quieras, seguramente te pueden llegar a elegir de nuevo. Vos tenés que controlar la economía acá, que no te huelen los precios. Tenés que controlar que no se te huelen los precios, y acá voló todo. Pero esta gente, vos creés, ¿por qué se le corrieron los precios así? No, yo creo que la falta de capacidad, la falta de experiencia, yo creo que no se vio eso, me imagino. Yo te digo que con varios presidentes, cuando le llevaban los distintos anuncios que podía haber, lo consultaba. ¿Pero es falta de experiencia política o técnica? No, no, yo creo que las dos cosas. Técnicamente, vos primero tenés que saber cómo está abajo, y ellos no saben qué pasa abajo, que pueden aguantar sin bronazo. Desde el primer momento, nosotros hablábamos de que lo haga, ¿no es cierto?, a través de regularlo y llevarlo, ¿no? Fíjate cuántos meses pasaron, y ahora está todo judicializado. Escuchame una cosa, Luis. Yo creo que hay que pararse ahora. Esperá, yo creo que, a ver, como CGT te digo, le diría, frená, hace la audiencia pública, y listo, porque no es vinculante. Para frená, hace la audiencia pública, ¿y qué haces después? Y salir de la justicia, vos tenés que la corte le va a decir sí. ¿Vos creés que la justicia se le va a tirar para atrás, Luis? Y la justicia va a decir que hagan la audiencia pública. Bueno, Alanguren dijo hoy... Yo no sé si todos escucharon lo mismo que escuché yo, pero al principio dijo, se te va la inflación de las manos y estalla el gobierno. Sí. Porque no se controla esto, esto es lógico. Es decir, sí, sí. Escuchame, tenemos más pobres, hay más pobres, ¿no es cierto? Lo de, lo, te diría, lo que laburan, lo que están dentro del sistema, de acuerdo a los precios que hay, a los sueldos, la plata no alcanza, o sea, no llegan. Hoy el dinero no vale nada. Este, te digo, la Argentina es más cara del mundo. Olvidé en cena con el verano, yo lo escuchaba haciendo una publicidad. Pero está ya, el gobierno es fuerte, Barrio Nuevo. Es que si vos no advertís esto con tiempo, después tarde. Vos lo tenés que advertir. Viejo, todos están esperando que nosotros realicemos un paro. Los mismos periodistas. No le importa si la unidad de la CGT, lo que le importa, che, y cuándo es el paro. Acá no va a haber paro. Acá no va a haber ningún tipo de paro, ¿por qué? Porque hay que conversarlo, este gobierno de diálogo. Bueno, lo conversaremos, se agotará, que se yo. Falta un montón de tiempo. A ver, de Pablo, escúchame, lo que está diciendo Barrio Nuevo, que a mí me parece valiente que el tipo venga, que Luis venga y lo diga. Porque este programa lo escucha, para mí lo escuchan los 250 tipos más influyentes de la Argentina. Porque a esta hora, están todos en casa, a las 8, 9 de la noche, muchos están en reuniones aún. Pero a esta hora, 12 menos 20, están cenando, y los que manejan el país te están viendo. Entonces, Luis viene y nos dice, muchachos, esto si sigue así, estalla, explota, los precios se fueron al demonio. Entonces, interesante, ¿qué salida tenemos? Él dice, o le da un consejo al gobierno, hagan las audiencias públicas. Profe, necesito, me des una alternativa más. ¿Cómo se sale? Lo dijiste vos, ¿eh? Viniste acá y nos avisaste que esto iba a pasar. Que iban a tener problemas con la justicia, y les iban a frenar los tarifazos. ¿Qué tienen que hacer ahora? Dame una idea, ¿qué malacate uso para salir de este barro? Me callo, entonces, ya lo dije y no puedo como mejorar. ¿Qué salida tenemos? De todas las cosas que dijo el compañero, voy a agarrar una sola, tomemos el tema tarifa, después vemos si explota el gobierno, explota el gobierno, cosas por así. Seguimos en un limbo, seguimos en un limbo, lo vengo diciendo, seguimos en un limbo. Vos tuviste la declaración de los 8 ex secretarios de Energía de ayer, que es un documento muy importante, donde no están diciendo solución política en el sentido así abstracto, están diciendo cosas muy concretas, están diciendo que es fundamental salir del atolladero. Y dice, no hay nada peor para los consumidores y para las empresas energéticas que la indefinición y la judicialización de temas tan sensibles para la sociedad. El congelamiento tarifario implica una indefinición que agarró el problema. Hay que decirle, muchachos, Macri, Arancura, muchachos, vamos. Ahora vamos según el procedimiento. Desde el primer día le dijeron, tenés que hacer audiencia pública, porque hay un... ¿Quién se equivocó, profe? No sé. Digo, para atrás los historiadores, para adelante. Hace la mañana la audiencia pública, bendita esa. Y no digo... El procedimiento lo sugirió Langure. Tenés que hacerlo. Desaznenme en esto. ¿No hubo una jueza que dijo que ya ahora vas a hacer las audiencias públicas y eran antes? ¿No sirven después? No, a ver, lo que pasa que, digamos, el cuerpo jurídico, no sé si de Aranguren o del presidente, le sugirieron a Aranguren y al presidente que esto había que hacerlo de esta manera, que no hacía falta la audiencia pública. Había un antecedente de la audiencia hecha en el 2006 y pensaban que con eso alcanzaba. Bueno, no alcanzó. No alcanzó, es un error grave. El problema es que si se llamás ahora, como dice el procedimiento, recién en octubre se pueden sustanciar las audiencias, por eso están buscando hacer una audiencia medio informal. Lo que dice Carrió, por ejemplo, lo que te dijo Carrió ayer. Hay que barajar y dar de vuelta, señores. Arrancamos de cero otra vez. Ahí le doy a la derecha a Carrió. Esto es lo que dice Carrió. Ya, ya que arrancar de cero. Audiencia pública y regular el aumento. O sea, que la gente sepa que tiene que pagar. Es interesante lo que dijiste recién. Y si lo está viendo Macri del otro lado, la gente del otro lado no debe haber respirado. No está para paro hoy el país. Loco. No. Ni loco. A ver si nosotros no vamos a prender en esto. Acá hay que sostenerlo. Ahora, Luis, escucháte lo que dice. No, no, no. Fue extraordinario. Fue un hecho histórico. ¿Cómo quiere decir que el cremerismo lo va a bajar? Pues yo digo, es cada uno de los que están interesados. Trabajar por un sistema único de salud. Porque hay gente que no lo entiende. Claro, para trabajar por un sistema único de salud, donde cada uno tenga que atender el tema que tenga. Pero hay 15 millones. Y el reparto de las cuestiones complejas. Hay 15 millones hoy que no tienen cobertura. Ahora, Luis, esa frase, estalla el gobierno, hace mucho ruido. Es como yo escuché ayer, la gente se va a llevar puesta al gobierno. Estas frases son realmente golpistas o pre-golpistas. ¿Para qué? Tenemos un golpista en la mesa. ¿Qué pasa, Eduardo? Eduardo, yo te puedo decir una cosa. ¿Para qué, muchachos? Pero Bernabéu lo dice, pero lamentablemente en la historia argentina. Lamentablemente en la historia argentina. ¿O cuántas veces en este país han caído los presidentes antes, Edu? Si no era por un golpe militar... A los presidentes hay que acompañarlos por cuatro años. Pero vos tenés otros intereses que no son los mismos. También te sucede que vos tenés un proceso de inflación acumulada y cada vez mayor, de no generación de puestos de trabajo, de ampliación de la pobreza, y después tenés todo lo que te contamina la campaña electoral, que eso también juega para levantar ánimos y buscar adhesiones. Y eso, con un gobierno que no esté bien plantado, puede ser difícil. Yo creo que es la historia de la Argentina y es la situación, la ecuación política del gobierno. Pero es joven que la inflación se está desacelerando. Hoy hubo un dato interesante de Córdoba, menos del 2%, y con una política monetaria muy, muy dura. Sí, con cero consumo o menos 10. No, no, estamos muertos. Cero consumo no. No, no, pasito. Volvamos a tarifa, volvamos a tarifa. No, vos tenés que volver a tarifa, ¿sabés por qué, profe? Perdón, ¿eh? Dale. Porque el sábado yo fui a hacer compras al supermercado, lo puse en Twitter. Yo ahí no sé si es la tarjeta o es el supermercado, o sea, no es una crítica, lo estoy contando. Fui a Jumbo. Entonces, hice una compra de mil y pico pesos. Y le digo al chico de la caja, ¿tenés cuotas? Y me dice sí. Me dice, ¿cuántas querés? Le digo, no sé, ¿tres? ¿Tienes recargo? Sí. Me dice, a partir de la segunda, el 10%. Le digo, ¿cuántas tenés de recargo las máximas? Me dice, nada, te puedo hacer 12 cuotas. Le digo, ¿cuánto tengo de recargo? 45. Usurario. Bueno, pero pará. Usurario. Pero ¿es la tarjeta o es el supermercado? Y pueden ser los dos, pero eso está prohibido, no lo pueden hacer. Primera pregunta que hago a ustedes en la mesa o al que me lo pueda contestar, para que vean también lo que somos en Argentina. Segundo punto. Me contaba el otro día mi mamá, va de compras tres veces a la semana, solamente toma o compra promociones, mi vieja. Entonces, si la promoción, hay promociones en donde el litro de leche te lo cobran en la promoción de la semana 35, 40% debajo de lo que vale, o esta semana la sal te la cobran tanto, o esta semana el picadillo te lo cobran 35% por debajo de lo que valía ayer, quiere decir que lo tenían 35% arriba de lo que tendría que valer. No, no, no. Esta gente corrió los precios cuando los corrieron a fin de año. No, Ale, es un incentivo para que vas a comprar y compres el producto al lado, u otro producto que te acordaste. ¿La promo es eso? Un incentivo. Sí, te enganchan. No están por arriba de lo que me voy a tener que cobrar. ¿Y quién corrió los precios acá? ¿Cómo quién corrió los precios? ¿Alguien me corrió los precios? A mí los precios, Macri dijo en campaña, Macri dijo en campaña, en este programa, recuerdo que lo dijo acá y Prat-Gay, que iban a salir del corralito, se corrieron los precios antes de las elecciones. Y después hubo otro corrimiento de precios en enero. ¿A quién le tengo que echar la culpa del corrimiento de precios? ¿De quiénes? ¿Solamente la inflación o los empresarios también son? A ser la culpa. Terminemos el tema de tarifas. Yo no sé si desde el punto de vista legal, las próximas audiencias hay que hacerlas en octubre, pero hay que buscar alguna vuelta, cosas que tienen para que sea, hágala. Y después de hacerla, tome la decisión. Algo tenés que hacer con tarifas. Yo digo, si vos tenés un tema fiscal y encima no podés aumentar las tarifas y tenés que seguir, está todo fenómeno, pero el agujero es así, y después es así, y después es así. Y cuando te vas a endeudar, te cobran un huevo. Lo voy a decir en latín, porque yo soy un tipo fino. ¿Entendés? Porque estamos todos contentos, pero cuando el gobierno argentino se va a endeudar afuera, le cobran 8% de anual en dólar, que es una pelota. Entonces digo, acá hay un tema que tiene que ver con lo que vos tienes que pagar el consumidor, lo que está pasando con las empresas generadoras y distribuidoras. Cuando vos ves que en un barrio de la capital se corta la luz 10 días y al lado no se corta, el problema no es de generación, es una desgracia total, porque los tipos de acá, sin luz, hace 10 días, ven a los otros, que dejan todo prendido, se quieren matar. Hoy medio caballito... Pero eso es un problema de distribución. Hoy medio caballito está sin luz. 11, gran parte de 11 está sin luz ahora. Segunda cosa, el tema del tasa de interés. Vos viste esto, promoción sin interés, no existe eso, no existe, es un invento, etcétera, etcétera. Ahora, las razones por las cuales los que emiten tarjetas son los otros, hacen promociones, dos por uno, viene, peluquería, no lo termino de entender, pero está totalmente generalizado. Cuando yo era chiquitito, tu vieja te decía, anda a comprar un jabón, ¿cuánto vale el jabón? 3 pesos, tomá los 3 pesos, vale, vos si vas, me da un jabón, 3 pesos, gracias. Ahora es todo complicado, voy a comprar un jabón y te sale toda una tira de cosas que te regalas, una te decimos, otra no te decimos, pero está tan generalizado que me da la impresión de que un tipo que dice, bueno, acá solo vamos a poner los precios a los cuales cobramos que yo mando y parecería que no va a tener muchos clientes. Quiero abrir con Eddie y con el compañero Sergio Bernstein. Hay una foto de Cristina hoy con Daniel Scioli, reunidos en el Instituto Patria, no sé si la tenemos por allí, pero esa es la foto, es lo que viene, digo, se reunieron. ¿Qué lectura tenés vos de esta foto? Empiezo yo a hablar, porque faltan minutos para las legislativas. Es una foto que dice mucho hoy, muchachos. La sombra, el cuadro de Néstor Kirchner, Cristina y Daniel Scioli. ¿Qué lectura hacés vos como politóro? Y después le pregunto a Eddie y también a Luis. A ver. Si uno mide hoy la intención de voto en la provincia de Buenos Aires, es una foto que no te dice nada de lo que va a pasar el año que viene, porque la verdad, un año en Argentina es demasiado tiempo. Sin embargo, es cierto que, si bien María Eugenia Vidal es la política, obviamente, con mejor imagen, Más está muy bien. Vuelvo a pedirte la foto, es que está ahí atrás. Esta foto, Sergio, esta foto, en épocas en donde la gente está caliente por el tarifazo, ayer hubo una marcha bastante importante en el día de San Cayetano, esta foto, si la trasladás a las legislativas del año que viene, esta foto, ¿esta fórmula puede de nuevo pensar en ser gobierno en Argentina? No, pero puede sacar un 30% en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, aspirar a eso. Perdón, esta fórmula podría llegar a ser Cristina Senadora, Scioli, primer candidato a diputado. Sí. O Cristina Scioli, que fue la fórmula que se acuerda en el 2000. ¿Y esta fórmula para vos podría sacar 30%? Sí, podría aspirar a sacar eso. Con 30% de la provincia puede ser segunda fuerza, por ahí, pelearle a Massa en segundo lugar o pelear a Cambiegos. Estás ahí, es casi un tercio del voto. No es poco. ¿Y qué otra lectura haces de esta foto vos y le pregunto a Edi? Hay otra lectura y es que, indudablemente, estamos frente a un contexto en el cual el peronismo está buscando alguna clase de renovación. El hecho de que, bueno, que la CGT ahora se unifique conforme un vector nuevo de poder que se está orientando en principio más a Sergio Massa o a una renovación del peronismo que era el peronismo que ya estuvo en el poder hasta ahora. Y en este contexto, como el partido peronista no tiene visibilidad, no tiene una estructura, la verdad es que me parece que aparece como una especie de antiguo régimen con cierto peso relativo frente a la ausencia de un peronismo que no logra encontrar un lugar en la política hoy. Pero vos no la das fuera de carrera para el 2019. Ale, hoy Cristina fue a la visa 31, está en campaña. ¿Está en campaña? Sí, abiertamente. En campaña. Y mueve gente. ¿Eh? Y mueve gente. ¿Cómo? ¿Que mueve gente? En colectivos. Mueve gente. Sí. 65 colectivos. ¿Querés ver una imagen de cómo habló? Un minuto, ¿querés analizar esto? Sí. Pero mueve, pero está en campaña, dicen ustedes. Sí, sí, con colectivos sí, 65 colectivos. ¿Vos a la madre que escucha primera candidata senadora Cristina y primer diputado Scioli y hace así? ¿O no? Yo creo que con la fragmentación de la oposición el oficialismo gana, gana el terreno. Pero, cuidado, porque hay que ver cómo llega la economía el año que viene. Eso supone que... O sea, vos decís que Cristina está en campaña. A ver qué dijo hoy tan mil minutos los que recién llegaron a casa y no le vieron a hablar hoy en la visa 31. A ver. Lo que fue la construcción social de aquella primera etapa convengamos que en términos comparativos de libertad de expresión, de respeto absoluto y a rajatabla a los principales medios de comunicación que hacían periodismo de guerra. El otro día lo confesó el lector jefe de ellos, la confesión de parte relevo de prueba, hacían periodismo de guerra. La verdad es que nuestra reacción fue una reacción no democrática, hiperdemocrática. Pero, ¿sabés qué? Lo digo con mucho orgullo. Yo no estoy enojada con algunos compañeros que dicen esto, que fuimos hiperdemocráticos. ¿Sabés por qué? Porque es un gran orgullo, sobre todo para una generación como la vida que vivió tanta represión, tanta dictadura, haber protagonizado no sólo el periodo más fuerte y de mayor densidad institucional en lo económico y en lo social, sino también el periodo de mayor densidad y fortaleza en la democracia, en la libertad de expresión, en la participación popular. ¿De quién habla? Cristina, mientras otros hablan y cuestionan el tema de la judicialización de la política, Cristina politiza su defensa judicial y la convierte en campaña electoral. A ver eso, Edi. Claro, o sea, acá se habla de que la política está llena de causas judiciales y que estamos haciendo campaña o disputa política, te tira un canón a carpeta, te tira una causa, te tira un juicio, me tirás lo que venga. Cristina hace lo contrario, ella está en la mira de varias causas judiciales, politiza esa defensa judicial, la lleva a la calle y la convierte en campaña electoral con un eje de es la víctima de una persecución, ese es el discurso que tiene, eso es lo que está haciendo, no importa, después uno se pone a favor o se pone en contra de la cuestión, eso es lo que está sucediendo. Yo creo que la foto de Macri y de Scioli y Cristina lo que muestra también de alguna manera es cómo se hace periodismo en la Argentina. A ver eso. Sí. Y cuánto confundimos los periodistas muchas veces nuestros deseos o nuestras posturas personales con lo que es la realidad. Creo que de ninguna ruptura se habló más en la historia política de la Argentina que la ruptura Scioli y Cristina. Que nunca ocurrió. Scioli se va, Scioli rompe, Scioli espera el momento, Scioli la odia, Scioli no la quiere, Scioli por abajo, Scioli por arriba y Scioli en el momento más político, judicial, más complicado de Cristina Kirchner se saca la foto con Cristina asumiendo que él también está recibiendo como derrame, como chorreo, ataques judiciales, judicialización de la política vuelven a unificar ese esquema. Scioli es un fenómeno político, la verdad que es casi milagroso porque hoy por hoy el conocimiento público tiene mucho que ver con cómo se instala una candidatura. Está en campaña para vos Cristina. Si a vos te conocen no es lo mismo que si... Si a vos te conocen tenés ventaja y esto lo sabe más Sergio que yo, si te conocen más o te conocen menos tenés más ventaja o menos ventaja para ser candidato. Scioli es un tipo que tiene mucho conocimiento, viene de fuera de la política, ya hace mucho tiempo que está en la política y es alguien que sigue, pregunta si lo votarías a Scioli o no lo votarías y tiene intención de voto. Ahora, yo vuelvo al centro de lo que decía. Me parece que también es momento para reflexionar cómo hacemos periodismo en la Argentina y hacer periodismo no es sólo opinar o traslucir nuestros deseos o lo que nos gustaría, sino que si el tipo dice no voy a romper, soy leal a Cristina, soy leal a Cristina, bueno, ahí están, están juntos. Quiero escuchar, a ver, a vos Eduardo y a Sil, a Silvina, porque también le quiero preguntar a ella, bueno, no te voy a adelantar la pregunta, tiene que ver con el año que viene y Cristina con todas estas causas que tiene abiertas y con las posibilidades de que alguna explote. ¿Qué te parece esa foto a vos? Yo lo que te digo son dos zombies, zombies, ninguno de los dos para mí existen. Ni Scioli ni Cristina. Ninguno de los dos, el año que viene se estarán dando el beso, el abrazo, los dos cuando estén los dos en cara, van los dos presos. ¿Qué parece a vos? Bueno, a vos te lo dije hace un montón de tiempo que iban a ir todos presos, te lo dije en el programa, pasarlo en algún momento, ¿cuántos años te lo dije? ¿Pero Scioli por qué causa, Luis? ¿Cómo? Scioli por qué causa. ¿Sabés cuántas tiene? O vos te diré que Carrió habló por ella, ella se fue a investigar, no, o la gobernadora que fue a hacer con el helicóptero, le fue a llevar todas las infos que tienen. Lo que ha dejado en la provincia es terrorífico, ¿me entiendes? Por eso te digo, a mí no me preocupa. O sea, que vos decís que esa foto ¿Esto no te preocupa a vos? Pero para nada, a la 31 van. ¿Por qué no fuiste a la matanza? Fui hasta la 31. Y este muchacho, que está huérfano, también, ella está viuda, seguramente se juntaron... Muchachos Scioli. Muchachos Scioli, seguramente se juntaron. A Scioli lo llevé yo a Menem. Scioli nace en gastronómico. Yo se lo llevé que lo va a diputado. Como a Palito también se lo llevé yo a Mar del Plata, lo trajimos de Miami para que sea gobernador de Tucumán. O sea, los conozco, estos no existen más. No uluculen que van a ser candidatos. Ella va al frente hoy por la necesidad de salir, de mostrarse, de mostrar... ¿Por qué? Porque está perseguida. Está perseguida y ya sabe que va a ir presa. Ella sabe. Y Daniel, que es lo que es, porque yo he tenido en mis manos cinco encuestas y era cero en gestión a dónde lo mires de los encuestadores y cuando ibas en imagen Daniel estaba arriba y nadie entendía nada por qué. Era para un colegio de psicólogos analizarlo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque le pagaba a todos los medios. Scioli, Scioli, Scioli. Se gastó la fortuna en los medios en hacerse la publicidad de él para ser presidente. Ahora es un lindo ejercicio pensar en el escenario político de Cristina Fernández de Kirchner Presa. ¿Qué pasaría en la Argentina? Pero perdón. ¿Qué va a pasar? Va a venir el día con la ametralladora. Si la tocan a Cristina que va a haber quilombo. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo hacen a...? No, pero digo... Luis, Luis, Luis. También ustedes tienen que analizarlo, tienen que escribir. Yo les digo de mi experiencia... ¿Resiste este país, Cristina Presa? De mi experiencia, ¿me escuchás? De mi experiencia, Alfonsín, Alfonsín, que era King Kong, ¿me entendiste? Alfonsín, para quedarse 50 años en el gobierno, lo dijo el Chacho Jarolaski. Venió... Escuchame, y seis meses antes se fueron. Y los jóvenes brillantes que tenía, que son amigos míos, radicales, estaban tirados en el Congreso entregando al gobierno a las encargos seis meses antes. ¿Me entendés? Y así fue también con lo de la Rúa. Bueno, yo te digo, escuchame, es difícil gobernar a la ley. ¿Por qué tiene que ver eso con Cristina? Pero Cristina, ¿sabes lo que es? Si a Ebe Bonafini no le pudieron tomar declaración, imagínate a Cristina, Luis, es imposible, hay mucha gente que la quiere, mucha gente que la va a salir a apoyar, mucha gente que la va a salir a acompañar. ¿Pero eso de mucha, mucha qué? Bueno, yo les digo a ustedes que no... Bueno, acá Benestay habla del 30%. Cristina no se va a presentar, ni Scioli tampoco, ninguno de los dos se va a presentar. Acá nos derrumba la hipótesis, o sea, yo pregunté... Pero está bien agalán ustedes, de mi experiencia que tengo. Si no, no controla la economía, hermano, para la gente, si el presidente el día martes no hubiera anunciado eso, en la CGT había que manejarla el viernes, el plenario que hubo de Secretario General de todo el país. Mirá que están un montón con la cara pintada, pero va la experiencia de muchos que tenemos de que acá hay que acompañar, acá el presidente hay que acompañarlo. Hay que ayudarlo, bueno, pero también él se tiene que dejar ayudar. Por eso te digo, están todos esperando cuando anunciamos un paro, nada más, pará. Silvina, dejame preguntarte a vos y cierro con vos, me engancho la pregunta. A ver, Luis dice esto, tiene experiencia, conocedor y tiene mucha información. ¿Existe alguna causa realmente que la pueda complicar a Cristina pensando que pueda... Usted está por hacer una presentación con Estor Luis en las próximas horas. A ver, hay dos causas que la tienen, de hecho, muy incomprometida, que son Otesú y los Auses. En las dos está muy avanzado, seguramente se llama indagatoria en este año, seguramente terminen un procesamiento en ambas en este año, seguramente se eleven a juicio oral el año que viene. Lo cierto es que todavía a corto plazo ella no va a ir presa en el caso de ser considerada culpable y procesada. ¿Pero vos no descartás la hipótesis de que puede ir presa en algún momento? No, no, claro, claramente que no. A ver, si se llega que si alguno de los dos jueces y fiscales considera, como nosotros planteamos y Carrió en su momento planteó también que hay asociación ilícita, bueno, claramente esto no es escarcelable, así que en algún momento puede terminar con una condena de prisión. ¿Pero cómo hacen, Silvina? Si no pudieron hacer de... Pero falta mucho para eso, no va a ser algo a corto plazo. Mucho cuánto es. Y muchos son, o sea, vos pensás que estamos hablando de que este año recién si todo va bien, o sea, estamos hablando bien si las defensas como cosas que van a hacer, plantear nulidades, planteos, cosas para entorpecer la investigación, si todo va rápidamente, estamos hablando que la causa puede iniciarse a llevarse a la juicera el año que viene. Con lo cual, hasta ese momento... podríamos tener una campaña electoral con un juicio oral de Cristina Kirchner en el medio. Exactamente. Mamita, qué linda. Su mal era la causa Nisman. Claro, la causa Nisman, más el dólar futuro que sí se confirma. Bueno, va a ser así complicado. Ahora, yo miraba la foto que vos ponías ahí en ese momento y la verdad que más me sorprendía el caso de Scioli, como una especie de síndrome de Estocolmo, una cosa rarísima, alguien que ha sido, digamos, tan cuestionado o, digamos, golpeado públicamente por Cristina y que parecía que estaba atado por una cuestión del gobierno y que ahora vuelve a sentarse ahí en eso. Por ahí va Río Nuevo que lo conoce de hace tanto, ¿puedes saber si Scioli tiene o tendencia a tener síndrome de Estocolmo, esto que uno se hace amigo del que le pega? Daniel está solo. Daniel está solo, no le quedó la ñata ni los perros, ya, está solo. Y en política, hermano, perdiste, no tenés la caja, no tenés nada, fuiste. O sea, se junta en la desgracia. Yo comparto con la doctora, el año que viene es el tiempo, el año que viene, marzo, abril, yo te digo, es cuando la fecha que tengo yo de que van a ir presos. A mí me preocupa eso. En política, a vos te preocupa, Edi. Y me preocupa tener una campaña electoral que vos la tengas contaminada por el juicio a un expresidente. Eso contamina una campaña electoral. Y sí o sí, sí o sí, no hay vuelta. Si era justo o no sea justo, contamina. Lo viviste una vez como periodista, eso. Una campaña electoral. Con Menem. Acá tuvimos un expresidente que fue preso. No lo viviste en campaña electoral. No, lo que pasa es que... Menem fue preso a los seis meses de haber dejado el gobierno. El fenómeno. No es lo mismo. En este momento iba preso Menem. El fenómeno que se dio en esta etapa y que no se dio con Menem es que Cristina salió, con colectivos o sin colectivos, con cristinismo. Y Menem salió prácticamente sin Menemismo del gobierno. o sea, no había ningún sector de la sociedad que masivamente se movilizara para ir a la quinta de Gostaniana que liberen a Menem. Me parece que el distingo del dispositivo de poder kirchnerista con respecto al menemista logró retirarse con una masa de militancia que el otro no tenía. El poder de militancia que tiene hoy Cristina son tres o cuatro intendentes importantes del conurbano que todavía la sostienen económicamente. Hoy Cristina fue a la Villa 31 donde ella dijo es el lugar donde más segura me siento. Claro, si fuiste con todos tus custodios ¿cómo no vas a estar segura? Y si estás tan segura en la Villa 31 ¿por qué te vas a dormir a la recoleta? Quédate a vivir en la Villa 31. Pero digo, hoy llegó con 65 micros. Hoy le dio 200 pesos y dos chapas a la gente que estaba en el corralito. A la gente de la 31 yo hablé con un dirigente con un alto dirigente ¿Hoy Macri puede ir a la 31? Están yendo las mujeres de los CEOs van a hacer políticas de la 31 y no conocen lo que es esto. ¿Qué van a buscar? Si son todos peruanos y paraguayos son todos del 90% ¿Qué van a buscar a la 31? Ahora, por ejemplo, hoy la Presidente fue alazo en erradicar a la Villa darle tierra darle a algún lugar Ojo, está pasando eso Luis ¿eh? Hay un plan de haber una ciudad para urbanizar totalmente a la 31 Exactamente Es muy importante Bueno, esto es lo que hay que hacer Ahora, no digo que no que sigan arriba y que vengan los narcos paraguayos y te adquieren las viviendas que hacen porque tienen para poner cuatro o cinco ladrilles Tenemos que ser crudos Cristina Fernández de Kirchner hoy, por ejemplo, decía Homenajeaba al Padre Mujica Durante ocho años Cristina no fue nunca cuando era Presidente fue a la Villa 31 Nunca Y cuando tuvo que homenajear al Padre Mujica lo hizo en la Recoleta Ahora va Ahora se acuerda del Padre Mujica de la Villa 31 La población en las Villas porteñas crecieron 156% durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner Los Kirchner amaban tanto aman tanto a los pobres que los multiplicaron ¿Te das cuenta? La población en las Villas creció 156% pasó de 107.000 habitantes ¿Pero vos esa foto que mostramos ahí la descartás políticamente? Esa foto que aún está atrás nuestro No, yo no descarto nada políticamente puede pasar cualquier cosa como decía Mene es el arte de lo posible Ahora, yo no lo entiendo sinceramente no lo entiendo a Daniel Scioli le pusieron al vicepresidente le pusieron al gobernador de la provincia de Buenos Aires le pusieron un trosco como vice de la provincia de Buenos Aires todo para que Scioli pierda y todavía él se junta con quien lo hizo perder Noble de su fidelidad Noble de su fidelidad eso Escribían que el kirchnerismo iba a dejarle el trono ¿no es cierto? que era todo para Macri Pero no hable de su fidelidad no hable de su fidelidad no hable de su fidelidad a ver uno puede que el tipo es fiel no él es leal a ver Scioli siempre se ha comportado como un tipo leal uno eso lo puede entender la lealtad la lealtad hasta que te terminaron de destruir una vez que te destruyeron ¿qué? voy a ser leal con quien me destruyó de ninguna manera esa parte yo no la entiendo Un balotage por dos puntos de ventaja ¿destruye? Bernstein Lamentablemente como dice el Choro Simeone el segundo no se acuerda a nadie Exactamente Y yo lo que tiene razón Y para presidente más todavía Quiero aclarar algo sobre las villas y es lo siguiente Hace un tiempo tuve que hacer un estudio muy muy amarcativo sobre el problema de las villas y descubrimos que uno de los motivos por el cual crece tanto el número de habitantes y crecen para arriba es que el transporte del Gran Buenos Aires a la ciudad es un desastre Hay mucha gente que no tiene no puede correr el riesgo de llegar tarde al laburo porque pierde el presentismo Es caro y inseguro sobre todo viajar en tren Tenés que tomar un bondi o ir en bicicleta hasta la estación de tren Y vivir en Malvinas, Argentina te hunde en Malvinas, Argentina No podés llegar a ningún lado Crecen mucho las villas de la ciudad y las que están cerca de la ciudad Por una cuestión de comodidad venir a laburar No, porque no hay bienes públicos no hay transporte Por eso el transporte público es tan importante Comodidades por ahí son 3 horas y media 4 horas de viaje Con mejor transporte erradicás villas Por supuesto Con mejor transporte No lo he pensado nunca Además No, no lo he pensado Es como te había dicho Hay gente que tardar 4 horas en ir a trabajar Es como te había dicho Víctor Hugo en algún momento La gente quiere venir a vivir a la capital federal Quiere venir a la 31 para vivir en la capital federal y ir al Sile en Gomón Eso te lo dijo Te lo dijo Víctor Hugo Morales El relator El relator del relato Y te digo una cosa Las 4 villas porteñas suman 5 veces la población del Calafate Así que imaginate lo que creció la pobreza y las villas en la capital federal con Cristina a la cabeza Bueno, las del Gran Buenos Aires también También No, lo que vos quieras No quiero Lo que se concentró es más la pobreza Bueno, lo que pasa es que hoy Cristina es pobre realmente O sea, hoy Cristina no tiene ningún bien a su nombre no tiene un peso no tiene un peso en los bancos no tiene ningún bien a su nombre le cedió todo a sus hijos O sea, Cristina hoy es... La verdad discúlpeme Bueno, formalmente Yo empiezo a colaborar Yo no creo Empiezo a colaborar pobrecita la viuda la más rica en Latinoamérica Está pobre Yo quiero Hay alguno intendente que todavía solventa Quinter Quiero hablar un poco de la cuestión económica con Luis y con el profe Podrá utilizar algo Pero esto tiene fortuna por todo el mundo Hay que tener en cuenta porque yo mañana quería volver a hablar de la denuncia que Rafecas volvió a archivar sobre la denuncia que había presentado y va a presentar Nisman antes de ser asesinado Y ayer la cámara de casación creo que es la sala 2 de casación donde está Hornos Borinsky Sacaron un fallo muy importante Pueden buscarlo en el SIS que es un fallo sobre Rodríguez No es el caso no tiene nada que ver con lo que estoy contando pero sí porque genera jurisprudencia El fallo es un fallo sobre evasión de impuestos de combustibles Hornos y Borinsky votaron por reabrir esta investigación Además es importante porque se ordena la intervención de la FIA por intervención de funcionario público que es procedente a lo que Moner Sanz había pedido en la semana con respecto a la AMIA ¿A dónde voy que este fallo que sacó casación puede ser usado como jurisprudencia? Es muy factible que en las próximas horas lo que volvió a cerrar y a archivar Rafecas la Cámara Federal lo deje cerrado pero cuando llegue a casación se abra y cuando se abra se abre de nuevo una caja de Pandora así que sepan lo estoy dando como información que dentro de un mes un mes y medio cuando usted llegue a casación penal federal la denuncia de Nisman yo tengo la sensación y la información que podría ser abierta que hoy está cerrada y la Cámara va a seguir por el mismo camino que Rafecas te aviso porque me mirás ahí de costado vos hacéle caso a un sonso que esto seguramente va a ser abierto profe escuchá lo que va a responder con respecto a la reunión con Moyano ¿qué hablaste con Moyano Luis? hay que apoyar hay que abancar ¿qué hablaron? ¿qué dijeron? ya me estamos haciendo un retiro espiritual los tres con Caló Moyano que venga una nueva generación ¿no es cierto? yo lo que quiero además el presidente no sabe esto es muy difícil conducir la Argentina sin el peronismo y sin el movimiento obrero es muy difícil y máximo teniendo en cuenta que la economía no te va bien ¿entendés? entonces es muy difícil ¿desempleo? por eso hay que sostenerlo ¿qué no estás en el desempleo? y ahora te voy a preguntar el desempleo también ¿cómo está el desempleo? ¿sigue creciendo el desempleo? olvidate olvidate a mí es el que más afecta a los gastronómicos y a comercio por supuesto yo les dije la vez pasada andá de Plaza de Mayo a Linier y vas a ver la cantidad de locales en las esquinas a media cuadra donde quiera los locales vacíos se vende o se alquila ahora Daniel escúchame había dos caminos o ganaba Scioli o ganaba Macri si hubiese ganado Scioli ¿estaríamos mejor? no estamos en guerra total ¿guerra? olvidate seguro ¿guerra civil? no, guerra civil pero te digo estaríamos a esta altura ya siquiera el quiero podía arrimar una moneda con todo fundido ¿y ahora quién arrimó una moneda? iban a la intención las monedas todavía no cayeron nadie arrimó el campo está invirtiendo un montón el campo creo que está bien y va a andar mejor el campo acá hace falta reactivar urgente lo que tiene que ver con la construcción con la obra pública hay que empezar a activarla ya no demorar tanto la tienen esa plata yo entiendo la tienen yo entiendo de que había que prolijar porque esto se llevaron todos todos rompieron computadoras que había que llamar a los proveedores y decirle qué obra tenías vos y cómo te pago y si no terminá la obra el caso que hay ahora del galloduto ¿me entendés? a mí me tocó estar porque fui invitado me acuerdo que bajamos con con Lieberman el periodista con el Colorado bajamos ahí en los Robles la noche esa ¿viste? te imaginas todo el mundo de blanco vino Ricky dos palos verdes se gastaron semejante fiesta para vender lotear ¿no es cierto? bueno cuando bajamos y vimos vi eso lo miramos con Lieberman y le digo esto no existe acá está la plata del gobierno y quién seguramente es debido y fíjate que está así que es así que este hombre no terminó las obras que tenía que hacer invirtieron la plata en los Robles gente que estaba en Esmeralda el otro barrio que habían hecho se estaban trasladando a los Robles o sea por eso te digo cuando vos ves en la Argentina ostentación ¿viste? y tenés que observar o es de la droga o es de plata del gobierno no hay mucho misterio en esto ¿qué va a pasar profe? se va a retirar un minuto sobre el tema de gobernar un gobierno no peronista con el peronismo y el sindicalismo Alfonsín primero y de la Rúa después intentaron a través de una ley cambiar la cúpula sindical a través de elecciones libres ¿viste lo que le fue? ley Muchi ley Flamarica etcétera da toda la impresión de que Mauricio Macri ese pecado no lo va a cometer junto a lo cual tiene que hablar con los dirigentes sindicales fuertemente que supongo que es lo que está haciendo digamos así ahora los dirigentes sindicales van a hacer las cosas según y conforme cuando Barrio Nuevo está diciendo no va a hacer un paro es porque a él no le va a hacer un paro porque no están las condiciones para que él sufrió con el paro ¿por qué crees que no hace paro él? pero es la razón que te acabo de decir vos te crees no es un problema de abnegación es un problema de oficio y digo no subestimemos el oficio que tiene un dirigente sindical de la CGT los otros gremios no sé pero la CGT digamos tiene un oficio realmente fenomenal entonces los tipos van a decir un momentito vamos a negociar el tema de las obras sociales como se hace vamos a charlar no son ningunos idiotas en el sentido de que llegado el momento no le pueden poner el pie al gobierno para que digamos huele por el aire porque va a andar peor aún para ellos ¿entendés? para todos pero está bien pero lo que te quiero decir es entendamos un dirigente sindical o un dirigente empresario o un sacerdote o un científico pero profe la gente desde la lógica propia de él profe la gente quiere saber cuándo reactiva esto hermano sí de acuerdo ministro usted se lo pregunta como ministro de economía Silvina que también vive porque Silvina tiene que ir mañana a su mercado y todos acá y lo que nos están viendo quiere saber cuándo reactiva profe acaba de decir algo interesante dijo ahora que terminaron de hacer los arqueos de caja salen a poner guita en obra pública vos decís que eso va a reactivar eso va a ser en septiembre los datos que tengo de mis amigos de la UOCRA me dicen que están esperando eso eso va a ser en septiembre voy a contar una ley escúchame cuando hice la reunión mensual con la UOCRA inmediatamente después de la elección obviamente todos los muchachos estaban con Scioli yo estaba con Macri me felicitaron como corresponde pero no estaban tristes cosa que sorpresa ¿por qué? porque dijeron una cosa elemental vuelvo al oficio de la dirigencia sindical dijeron este nuevo presidente es ingeniero de alma va a hacer obra nosotros vamos a tener laburo esa fue la primera reacción después bueno demoraron las cosas hasta que se pusieron los pagos y ahora están registrando ¿qué están registrando? que algunas obras privadas terminan y no se siguen digamos así con las otras y grande esperanza desde el punto de vista de vivienda social puesta en funcionamiento la infraestructura etcétera etcétera incluyo el oficio acordate que el sistema del crimen de la construcción desde la época de Honganía tiene un régimen especial en materia de desocupación por la cual el obrero como sabe cuando termina un edificio automáticamente no puede empezar otro se le deposita todos los meses y con eso tiene para vivir cierto tiempo obviamente cierto tiempo no subestimemos el oficio que tiene un dirigente yo te voy a comentar una anécdota reunión de dirigentes 15 dirigentes CGT si lo querés CGT o sea del movimiento obrero transporte portuario aeroparque los que te pueden decir paramos mañana y se paró un dirigente dijo la verdad que pasaron los tres candidatos por acá el que mejor equipos tiene la mejor impresión que nos dieron fue Sergio Massa pero a nosotros nos conviene que gane Macri porque lo metemos en un chiquilín el chiquilín sabe cuál es el bolsillito que llevaba antes vos ibas a la cancha y ponía las monedas acá o la plata porque si no los punga te la choreaba a Macri lo ponen en un chiquilín en un bolsillo te digo la expresión de un dirigente pero traducímelo que era mucho más fácil de manejar claro ¿por qué? porque lo estoy diciendo Macri maneja el congreso hoy no hasta ahora le fue muy bien maneja el congreso en estos primeros seis meses volvé a lo de Pablo que te dice hay oficio en Pichetto viste hay oficio no lo maneja no lo maneja no lo maneja no lo maneja las dos o tres leyes a la otra no se la sacó no lo maneja maneja a los gobernadores los gobernadores te van a comer el hígado y después te votan en contra le dio la coparticipación le está devolviendo la coparticipación la descripción de la argentina es mortal es genial te comen el hígado te meten en el chiquito pero este es el movimiento obrero hermano este es el movimiento obrero todo va bien por eso te digo si Alfonsín hubiera tenido los ingresos que estuvo que estuvo Kirchner Alfonsín se hubiera quedado con todo el tiempo pero Alfonsín fue mala economía escuchame no sé tus colegas vos sos gastronómico los otros el de transporte los de la construcción los del plástico los camioneros ¿qué te dicen? cuando vos porque nosotros hablamos con colegas con amigos con periodistas ahí en las redacciones habla che ¿cómo andás? ¿qué te dicen Luis? los mayores los que más tienen experiencia en esto te digo que están totalmente de acuerdo en acompañar al gobierno o sea para ¿pero la ven bien? ¿creen que vamos a salir adelante? ¿qué dice los niños? y si no la ves bien tenés que acompañar igual que no me escuche Luis porque esta es la democracia que no me escuche Luis hay algo que no te voy a contar el presidente fue muy generoso con el sindicalismo le devolvió un montón de quitas a las obras sociales un dirigente peronista muy importante retirado me dijo nosotros jamás lo hubiéramos hecho bueno Cristina no lo hizo bueno ¿por qué? entonces había 30 mil millones cuando hoy podían haber sido 70 mil millones porque lo tenían ahí encanotado y no le entregaban este consenso que vemos acá o este acompañamiento tiene una contraprestación en Guita del otro lado el gobierno está recibiendo este apoyo público de Luis que es un caudillo del gremialismo argentino ¿cómo lo están tomando? ¿están haciendo así? como algo positivo es condición necesaria pero no suficiente porque el sindicalismo hoy te representa a los trabajadores formales con laburo pero tenés un montón de laburantes que no están formalizados 40% muchos fueron ayer a San Cayetano cuidado con eso porque la gente que no está formalizada no tiene una representación que defienda sus intereses ¿qué le dijiste? y tenés un sindicalismo ideologizado que es otra cosa vos tenés una pizzería mirá vos tenés una pizzería entonces tenés un problema sindical y viene el muchacho dice bueno ¿qué le parece? aceituna no, no usted no entiende te dice el sindical estamos discutiendo la lucha de clases y vos sos un pizzero ¿qué hacés? y hemos tenido casos en la Argentina donde empresas se han fundido y han tenido que cerrar por este tipo de cosas la presión que está recibiendo Macri es por convertir a su gobierno en un gobierno populista recoleto cheto prolijo bien hablado pero un gobierno populista al fin que distribuye o sea generismo prolijo digan peronismo peronismo prolijo la pregunta sería si es posible que lo digan los que saben si es posible que Macri sea un conductor del peronismo por un tránsito de tiempo yo creo que el gobierno tiene un plan de acá en el que viene y que el verdadero plan del gobierno va a comenzar si consolida su poder en las elecciones en mitad de mandato hoy está recibiendo la asignación por hijo la clase media media alta tenés un hijo recibís asignación universal o sea se masificó la asistencia social el esquema se expandió se expandió hacia sectores que podríamos decir si hablamos con la misma lógica con que hablamos de las tarifas que no lo necesitan o sea acá hay gestos de populismo bilingüe no sé como llamarlo que son llamativos y vos que que olfato que te dice tu olfato vos crees que la justicia le va a tirar a favor o le va a tirar para atrás los tarifazos más allá de que haya audiencias no yo creo que últimamente la justicia está escuchando mucho lo que pasa en la calle más allá de o sea como que van balanceando o tirando la balanza de un lado al otro por más que nada por lo que dicen en la calle porque consideran que la justicia está muy mal vista tan mal vista muchas veces como los políticos entonces mi experiencia me dice que últimamente lo que está haciendo la justicia es escuchar más que nada el termómetro y en este caso es generalizada ¿demagogia judicial? a ver puede ser por eso puede ser porque en realidad los asustos no quieren un cambio en el poder judicial que es lo que este gobierno está impulsando y este cambio implica que muchos jueces queden afuera y a los jueces no les gusta quedar afuera ¿qué interpretación hacés de la nota que le dio Slokar a perfil el sábado? eso causó un enorme revuelo en Comodoro Pi dio una nota fuerte Slokar y algunos incluso entraron a decir que el otro día lo de Martínez de Giorgi fue una especie de venganza como diciéndole al gobierno miren todo lo que nosotros podemos hacer con un pequeño acto que es citar a Ebe un jueves bueno lo que pasa es que en Comodoro Pi hay bastante o sea en general son un grupo un grupo cerrado se nuclean pero tienen estas internas y estas pequeñas cosas y la grieta también se ve en Comodoro Pi o sea están los jueces a favor de un lado los jueces a favor del otro y algunos pocos que debatían justicia legítima y el resto exactamente es Slokar es justicia legítima y el resto entonces creo que los de Slokar tienen que ver con eso lo de la citación de Martínez de Giorgi a Ebe un jueves para vos fue que se le pasó o algo hay ahí vos harías una lectura si te hubiera pedido un consejo ¿qué te dice tu olfato femenino? no la realidad bueno no voy a mi olfato femenino me puede decir muchas cosas lo cierto es que Martínez de Giorgi hoy tiene una de las la última causa que hizo el doctor Dalbón en el día de hoy le tocó a Martínez de Giorgi que es la causa que está basada en un supuesto tuit de Carrió donde Carrió manifestó que nosotros hacíamos las denuncias porque teníamos una complicidad o una especie de ayuda de Bonadio y de Clarín bueno esta causa la sorteó Dalbón y le tocó a Martínez de Giorgi por asociación ilícito por asociación ilícito así me reservo la opinión femenina o sea la banda la banda sería la banda segundo Dalbón la banda sería Margarita Mañeto y Bonadio exacto eso sería la banda pero vos podrías sacarlo podrías sacarlo por una enemistafa manifiesta podrías recusarlo la verdad que Martínez de Giorgi también tuvo una causa contra Margarita que fue por enriquecimiento ilícito bueno hubiera sido muy loco que lo hubiera procesado Margarita no tiene un peso la verdad es esa vive de la política y es una política honesta así que y no tenemos nada de quejarnos por parte de él así que la verdad que la experiencia es esa profe me quedé pensando lo que el viernes no estaba lo charlé con Guillermo Nielsen lo que ya adelantaron Edenor y Edesur que no tienen para pagar sueldos y que a este paso se disuelven que si no viene el tarifazo ya se disuelven se disuelven y se disuelven es que imagínate si hay corte si hay corte de luz ahora imagínate lo que va a ser con 39 grados haciendo el asado si hay que guita para el asado el 24 de la noche la verdad sería una tragedia sería una tragedia porque la razón por la cual entrega las llaves es esta no tener la tarifa no tener los subsidios ¿qué sería una tragedia profe? que se disuelvan ¿qué? disolver y decir si te entrego las llaves y alguien se hace cargo Nielsen dijo que el Estado tiene que acelerar a darle una mano y a poner una guita y a sacarlos del embrollo ¿estás para sacarlos de ese atolladero vos? pero perdóname esto es lo que se venía haciendo pero perdóname es una cosa elemental yo le escuché a una jueza hay que ver los números volvamos si desde el abandono de la convertibilidad los precios subieron 10 y las tarifas no se movieron no creo que tenés que hacer muchas cuentas de por qué esa empresa estaba en dificultades no porque el gobierno nos estuvo regalando la luz el gas el agua no no pero si pero está bien pero lo que te quiero decir vos a la empresa traeré alguno de los titulares de la empresa pero profe vos aumentaste 10 aumentas las cosas el mil por mil y la gente marcha del otro lado lo que te están viendo una luca más una luca y media más no comes profe primera cosa no es temático no es trasladable no 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 perdón que te pinche así pasas del regalo a no poderlo pagar algo en el medio tiene que haber entonces por eso audiencia pública para eso te tenemos acaso el número uno no me falta que me diga hacelo por la vieja si no lo sé por mí ya va a estar falta ahí alguna alternativa primera cosa que te tengo que decir Alés si los precios subieron 10 veces y la tarifa no date una idea del tamaño de lo que tenés que hacer ahora decís no lo podemos hacer bueno vamos a ver qué hacemos pero no me digas que vos vas con un estómago fenomenal al médico y le decís estoy comiendo chorizo canting palos por favor déjeme seguir comiendo chorizo canting palos y no me joda con tomar un tecito de tilo porque el médico te va a decir perdóneme ustedes hacen una con whisky qué le pasa entonces la primera cosa que tenemos es buenos diagnósticos ahora después de decir eso digamos sigamos digo si los problemas que tiene de honor y de sur tienen que ver con esta pinza que le hacés con las tarifas y encima porque no querés hacer nada te entrega las tarifas te entrega las llaves es una tragedia porque vas a nombrar un interventor o algo así por el estilo y ya sabemos lo que pasa desde que Perón estatizó las empresas de servicios públicos en la segunda capital de la década del 40 hasta que Mene las privatizó tenemos medio siglo y tuviste peronistas radicales militares nada etcétera etcétera y no funcionaron demasiado casualidad escúchame esto y a ver qué dice la mesa con lo que le voy a preguntar al profe a ver si es posible suponte vamos a pensar lo peor vamos a tener un comité de crisis que de sur y de norte entregan las llaves que de sur y de norte entregan las llaves dicen señores no podemos pagar sueldos estamos a punto de la disolución acá tienen las llaves no es una buena noticia que vuelva a tomar esas empresas el Estado un desastre pésima noticia es una pésima noticia la vuelva a tomar el Estado era un desastre y la plata era un desastre pero si ustedes deben saber que era un desastre no, no, no espere, espere que acá no vamos a las trompadas pero cómo es que era un desastre en tele era un desastre pero no podemos no aprendimos no podemos hacer las cosas mejor no, pero ¿cuáles son los empresarios que se quieren quedar con Edenor y Edesú? da de tarifas como la gente hay un montón de empresarios está bien la tarifa que hay que pagar dale Luis, ayúdame ¿quiénes son los empresarios que se quieren quedar? los que están actualmente se quieren quedar si le das una buena tarifa y hay otros que quieren entrar también con un porcentaje yo te voy a contar una nota ¿cuántos se invirtieron cuando vinieron los militares viste y te vinieron los sindicatos bueno entonces había que manejar el sindicato la obra social ¿qué hicimos? dijimos bueno vamos a darle la llave que se arreglen los milicos acá tienen la llave pero el duplicón lo teníamos nosotros o sea ¿me entendés? estos señores tampoco nos van a entregar la llave porque sabe que alguien tiene que arreglar este Colombia lo que pasa que ya venía hace varios años que venían subsidiando a esta empresa como lo mío que hacía con los ferrocarriles pero vos tenés ahí estaba la gran corrupción vos tenés experiencia escuchame agarrás los de Luz y Fuerza los del gremio Luz y Fuerza y les decís ahora están viendo no sé quién maneja a Monser ¿quién está en Luz y Fuerza? sí, sí Monser y está Mancuso le decís muchacho como esto la gente de Sur y de Nor entrega la llave porque están licuados y porque dicen que no pueden más nos vamos a hacer cargo nosotros como Estado y la luz la electricidad vuelve al Estado argentino ¿no se puede manejar del Estado eso? y el Estado es un pésimo administrador siempre lo fue ¿y la pagás vos con los impuestos? siempre lo fue pésimo administrador ¿cómo es en Francia? ¿cómo es en Inglaterra? ¿cómo es en Estados Unidos? explícame en Inglaterra ¿cómo es en Estados Unidos? en Estados Unidos en Francia también pero con gente honesta ¿no podés administrar un Estado con gente honesta? que no choreen y le decís bueno, che, mirá si fueron esos Ale, estás en Argentina Ale, durante medio estamos en Argentina durante medio tenemos experiencia medio siglo de empresas públicas en la década del 80 vos sos un pibe habla con tu viejo y tu vieja en la década del 80 los argentinos compramos y vendíamos casas perdón teléfonos con ladrillos alrededor así es soñábamos con tener un teléfono el plan Megatel ¿te acordás? ¿anda mejor esto que Segba? sí, claro pero obviamente mi papá para conseguir un teléfono tuvo que pagar por izquierda había que pagar para tener un teléfono yo no recuerdo yo le voy a decir una cosa yo tengo mucha no, no mucha menuda que vos yo soy clase 71 yo no recuerdo en mi vida cortes como los que sufrieron en este verano 10, 15, 30 días en caballito y en un montón de lugares yo no la recuerdo yo vivía en un pueblo del interior del interior yo no la recuerdo ¿quién era el responsable? por favor hace 10 años que la tarifa apenas le sirve para pagar los salarios y mantener con la alambre de ciertas cosas se te van rompiendo se van rompiendo los gremios tendrían que hacerle un gran servicio al país los telefónicos los de los ex Segba los de gas y contarles de verdad cuál fue el reequipamiento y la modernización del servicio en la era de la privatización los que verdaderamente saben qué se hizo qué se puso cuánto cableado se tendió cuánto se modernizó son los que lo hicieron que son los que trabajan muchas veces muchas veces esa información está en el toma y daca de la negociación en la década del 80 de verdad décadas en que te instalaran un teléfono y en la década del 90 te lo instalaban en 10 días 2 horas cosas por el estilo anda por los resultados no de cuántos edificios se hicieron por los resultados cuando en la década del 90 se cortaba la luz por un accidente ¿se acuerdan? una vez hubo un lío realmente fenomenal ese tipo de cosas hace 10 años que no pones un mango las cosas se rompen es cierto que no todas las prestaciones fueron exitosas Aerolínea fue un desastre total la peor de todas otras salieron bastante bien en su momento pero el marco regulatorio original no se respetó después de la caída de la convertibilidad yo sueño con una generación de argentinos no sé tal vez no somos nosotros tal vez sean los que nos están viendo ahora que tienen 20 y pico 30 que puedan volver a tomar estas empresas del Estado ni la AFA funciona yo creo que no hay que perder una cosa que es el principio después vemos si es el privado o es el Estado en sí mismo la responsabilidad de brindar el servicio es del Estado la propiedad de todos esos tendidos es del Estado hay un concepto fundamental que es de bienes públicos el Estado tiene que garantizar que hay seguridad la provisión justicia la provisión seguridad justicia educación salud cuidar el medio ambiente y infraestructura física cuando el Estado haga bien eso muy bien eso discutamos si es capaz de hacer alguna otra cosa pero si vos sos incapaz de controlar la frontera o la visa 31 la única que se siente segura ahí es Cristina porque va con los custodios bueno no quiero hay demasiado narcotráfico la visa 31 si no controlas eso si no das lo básico el que no hace lo más fácil no hace lo más difícil el sector privado tiene si funciona bien y está regulado y controlado ventajas comparativas en prever precisamente lo que el Estado hace mal hay complementariedad no es una cosa a la otra son las dos cosas funcionando bien y muy controladas mirá Oscar Lescano se murió pidiendo que actualicen las tarifas porque él no iba a discutir con las empresas llamaba a De Vido o al ministro de economía de Toro le decía che manda la plata para los sueldos claro o sea te das cuenta pedía actualizar tarifas porque sabía que en algún momento explotaba primero no había inversión porque no había inversión y con las tarifas que teníamos perdón para entender cómo era el trayecto yo era de Nor o de Sur no sé quiénes son los capos de Nor y de Sur no sé como quién los manejaba de Sur es de Enel que es un grupo italiano y de Nor es del grupo Pampa bueno ¿con quién hablaban para pedirle aumento de tarifas? con barata con barata y qué le decía cómo era quién me cuenta eso cómo era Luis no le daban porque la sencilla razón de que ellos también estaban en el negocio porque el Estado era el que subvencionaba por eso te digo el dirigente de Luz y Fuerza Carles Cano no hablaba con Edesur ni con los directivos de Edesur hablaba directamente con De Vido con De Vido porque de ahí tenía que salir la plata para pagar los sueldos y él sabía que con las tarifas que había que estaba tan retrasada moría lo mismo Rollo Chirigliano todos los que estaban en su época todos los países han tenido un tipo como De Vido plenipotenciario un tipo con eso Caballo el último fue Caballo el peronismo el peronismo ¿pero Caballo no estuvo buscando la corrupción? ¿no comparemos a Caballo con De Vido? ¿es incomparable? el corralito este no no está usando el Caballo de los 90 ¿caballo? o sea que el negocio de las empresas en el 82 la deuda privada Caballo tiene mucho historia Caballo con De La Rúa fundió el Banco Central el otro chacho el negocio era el subsidio entonces de las empresas en Argentina no, no, no no todas porque lo que ocurrió con las empresas eléctricas es que en realidad lo que hacían eran tener un convenio con la cámara se llama Camesa es un poco complejo esto que en realidad finalmente no le pagaban a la cámara que efectivamente era la que era de energía porque recordemos que en el nor y el sur distribuyen acá en la zona urbana esto es generación que son las grandes obras hidroeléctricas el transporte y después la distribución son tres cosas distintas ahora ustedes el negocio no lo hizo la Argentina quiero lograr una animidad en esta mesa ¿me permiten? sí, yo voto 30 segundos un aplauso para la Peque Pareto y para Del Pot muy bien y para el hecho que consiga los palos de golf al fin logré una animidad escúchame ¿qué vamos a presentar mañana? vamos a presentar el pedido de indagatoria Cristina, Lázaro Cristóbal y Máximo en la causa Los Sauces creemos que ya está lo suficientemente avanzada que están todas las pruebas para que esto ocurra se lo vamos a pedir al fiscal Rívolo básicamente por lavado de dinero además del otro que se está investigando y te cuento un tema un caso puntual como para que es lo gráfico las cuentas bancarias de Los Sauces recibieron en 5 años en 4 años desde el 2009 al 2013 2 millones de pesos ahora los Kirchner en el mismo momento en el mismo periodo de los balances de Los Sauces surge que sacaron 20 millones me lo explica fácil ¿cómo es? yo te doy 2 vos sacas 20 ¿quién me da 2? o sea los clientes que en este caso eran Lázaro y Cristóbal López le pagaron mediante transferencias bancarias a los Kirchner a la empresa 2 millones de pesos se supone que los socios de esta empresa los que retiran las ganancias tienen que llevarse menos de 2 millones de pesos porque hay que descontar los gastos nunca pueden llevarse 20 millones de pesos de una empresa que ingresaron 2 ¿qué pasó en el medio con los 18? bueno creemos que es lavado de dinero blanquearon 18 millones que provenía de otro lugar ¿entendés? lo blanquearon lo hicieron de ver que había venido de este negocio de Los Sauces cosa que las cuentas bancarias no dicen lo mismo ¿sabes que me preocupa más a mi? ¿por qué hay que pedirle a los fiscales que hagan supuestamente su trabajo? pido al fiscal que pida el procesamiento y la indagatoria ¿por qué? bueno a ver lo cierto es que nosotros estamos ayudando mucho a los fiscales y a los jueces en todo esto a veces algo que para todos nos parece lo más común y hay peritajes y hay vueltas y hay cosas lo cierto es que trabaja muchísimo en Comodoro Pi pero a veces no tiene la especialización no están acostumbrados a este tipo de delitos a trabajar con empresas esa es la realidad por eso son más secuestros, narcotráfico otro tipo de delitos que tienen que ver con la cuestión federal pero con cuestiones de empresas no son tan cancheros y a veces una ayudita no viene mal qué raro la justicia federal porque se tendría que ocupar de eso de narcotráfico y también de cuentas públicas igual tanto Rívolo como Los Sauces como Policita con Otesur son excelentes son de los mejores que hay en Comodoro Pi una foto que seguramente se verá en las próximas horas los próximos días Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Villa 31 ¿en serio? ¿haciendo qué? ¿visitando? no Horacio Rodríguez Larreta va a presentar un plan de principio de urbanización de la Villa 31 Corbe Motos presenta su nuevo scooter que programa hoy es fuerte realmente con mucha información ¿alguien tiene diésel en esta mesa? ¿vos tenés auto? no andás a pata en colectivo en colectivo bueno vos tenés diésel el colectivo el colectivo es diésel después se van a yo regalé la caja mañana voy con la sube y le digo toma la head quedate un minuto que sorteamos la Moncler que tiene puesta Luis Borronuevo y te damos unos minutos y hay más información ya venimos nos vamos muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado y nos vemos si Dios quiere gracias Silvina Luis a cada uno de ustedes y nos vemos si Dios quiere mañana el 20 a Catamarca el 20 a Catamarca o sea este sábado el otro vamos a Catamarca a Tino Gasta vamos a entregar las cosas al hospital gracias Luisito por venir gracias a todos y nos vemos gracias Silvina también a vos y nos vemos mañana chau chau